Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Un grupo de jóvenes madruga cada domingo para visitar a los habitantes del Bronx, de lo que llamaban antes el cartucho. Allí se reúnen unos 600 drogadictos e indigentes, hermanos nuestros que se alejaron del hogar si lo tenían y que se habituaron a dormir en las aceras y a nutrirse con lo que logran pedir. Es un problema social que las autoridades se esfuerzan por resolver pero también es un desafío para que descubramos el rostro doliente de Cristo a través del dolor y la miseria humanas. Visitarlos, llevando una palabra amiga, hablarles del Evangelio, compartir un desayuno es la posibilidad que los quiero invitar a todos ustedes si quieren colaborar en una obra verdaderamente social. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.